¿Por qué no levanto tus manos? Diga al Señor cada día Te necesito tu presencia en mi vida Diga al Señor ¡Diga su nombre! ¡Vamos a ver, vamos a ver las palmas que se oye para Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cada día más No queda más poder ¡Aleluya! 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 Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre ¡Aleluya! Cada día más Yo quiera más poder Yo quiera más poder Yo quiera más poder Cada día más ¡Levántate un brazo! Yo quiera más poder Yo quiera más poder Yo quiera más poder En tu nombre hay 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 poder Hay poder, pénticosés Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve Más arriba, más arriba Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve a su nombre Cada día más Cada día más Con, 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 con poder En tu nombre hay 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 poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve Levantate las manos para arriba Vamos a ponerle las manos para arriba Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Vamos a ponerle Vamos a ver Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y eso, eso Y eso es el Espíritu Santo Y eso, eso Y eso, eso La palabra, se mueve, se mueve Y déjala que se mueve Levanta tu mano, levanta tu mano, lo ha sido el poder de Dios, lo ha sido tu salida Poder, poder, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder es aquí, poder es aquí, poder es aquí Y déjala que se mueve Y déjala que se mueve Y déjala que se mueve Levanta tu mano, 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 levanta Siente la gloria De la palma a Cristo Suelta tu lengua, suelta tu lengua Diga la avanza, diga la avanza, diga la avanza Diga la avanza, diga la avanza